Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre te habla tu amigo y servidor Miguel Ángel Rocha y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar paso a paso cómo es el proceso para solicitar el préstamo Vineo, este producto que trae de entrada este nuevo banco digital, Vineo de Grupo Financiero Banorte, el cual como ya te había mencionado en videos anteriores, es 100% digital, sin necesidad de avales ni comisiones. Antes de iniciar te comento que para poder solicitar el préstamo Vineo no es necesario que previamente solicites primero la tarjeta de débito, ya que al hacer la solicitud del préstamo estarás aperturando por automático también la cuenta de débito, pero en mi caso yo solicité primero la cuenta Vineo, la tarjeta de débito, por lo cual el proceso de trámite que te mostraré en este video ya será directamente desde la aplicación. Así que sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Lo primero que harás es abrir la aplicación de Vineo e iniciar sesión. Iniciada la sesión te diriges al apartado de para ti y si eres un posible candidato ahí te aparecerá la opción de poder solicitar lo que es el préstamo Vineo. Vas a dar clic en quiero saber más y aquí te indica lo que te decía que es un préstamo 100% digital, sin comisiones por apertura, sin aval y sin garantías, que tendremos el dinero en minutos en nuestra cuenta Vineo, los montos van desde los 5 mil hasta los 200 mil pesos y en plazos flexibles que van entre los 6 a los 24 meses. Entonces seleccionamos si quiero y ahora aparecerá un formulario en el cual nos preguntará primero el monto que nosotros queremos solicitar o como dice aquí que necesitamos. Como te lo comentaba hace un momento va desde los 5 mil hasta los 200 mil pesos. En mi caso yo solicitaré por ejemplo 50 mil que sería un cuarto del préstamo máximo a solicitar. Ingresado el monto ahora pregunta cómo queremos pagar nuestro préstamo ya sea mensual o quincenal. También pregunta nuestra ocupación, ingresos mensuales y nuestro estado civil. Llenado el formulario con nuestra información, abajo habrá una casilla en la cual nosotros al seleccionarla autorizamos a BancoVineo a que pueda consultar nuestro buro de crédito y esto por un periodo de 3 años. Entonces activada la casilla se habilitará la opción de continuar, así quedamos en continuar, se generará nuestro token y seleccionamos confirmar. Ahora empezará el proceso de solicitud, aquí dice tu solicitud está en proceso, vamos a esperar y listo. Como puedes ver en mi caso me dice felicidades tu solicitud fue aprobada, podrás obtener hasta 200 mil pesos. Wow, la verdad no me lo esperaba muy bien por Bineo, me están permitiendo solicitar hasta el monto máximo, la oferta máxima que es de los 200 mil pesos. Por supuesto a ti te puede aparecer otro monto y ese monto sería pues el monto máximo que tú podrás solicitar. Pero bueno, en este caso vamos a poder hacer una simulación del préstamo para conocer la tasa de interés y el monto de los pagos fijos y ver si queremos o no pues aceptar el préstamo. Por ejemplo, yo pondré 100 mil pesos y dejaré los pagos en mensual. Vamos a esperar a que cargue y listo. Me aparecen los plazos que van desde los 9 hasta los 24 meses con su respectivo monto a pagar. Te recuerdo que el pago es fijo. En este caso por los 100 mil pesos a 24 meses me estarían cobrando 5 mil 841.32 y a 12 meses el pago sería de 9 mil 986.33 que en teoría la tasa de interés anual para mí estaríamos hablando así a tiberabuzón de un 20% sobre el capital prestado. Pero bueno, entonces lo que harás es configurar tu préstamo seleccionando el monto a solicitar, la modalidad de pago y el plazo que te gustaría pagar. Te recuerdo que el monto de los pagos son fijos y los que aparecen aquí, como lo dices, son aproximados por lo cual al continuar con el proceso puede tener una mínima variación. Pero bueno, ya que configuraste tu préstamo y estás de acuerdo, das en continuar y después de unos segundos te aparecerá la información del préstamo que indica monto, plazo, pago mensual fijo y la tasa de interés anual. En mi caso dice que es del 30%. Las tasas de interés son personalizadas, por lo cual a ti te pueden ofertar una mayor o menor tasa. Una de las ventajas es que antes de aceptar el préstamo podemos ver la tabla de pago, que es una tabla de amortización, la cual te servirá para saber qué monto de nuestro pago se va a capital y cuál a interés. El único detalle que me brinca es que me indica que la tasa es del 30%, lo cual pues si en este caso estamos hablando de un préstamo de 100 mil pesos a 12 meses con pagos fijos de poco más de 10 mil pesos, el total final a pagar son 120 mil pesos. Entonces los 20 mil pesos excedentes equivalen sólo a un 20% sobre el total del capital prestado, pero bueno, la verdad desconozco por qué me indica que es del 30%, pero como decía, pues en teoría estamos hablando de un 20%. Pero bueno, una vez que estás de acuerdo con tu préstamo, en sí sería todo. Yo ya no voy a continuar ya que pues no voy a hacer la solicitud de este préstamo, pero en sí lo único que tendrías que hacer es dar en continuar, esperar a que se genere el token y una vez que se genere, confirmas y listo, sería todo. Después de unos segundos, pues ya habrías obtenido tu préstamo VINEO de manera 100% digital. Te aparecerá que felicidades, que el monto de tu préstamo solicitado ya está disponible en tu cuenta VINEO total y que te enviarán a tu correo el contrato del préstamo. Como te comentaba al principio del vídeo, una de sus grandes ventajas es que los fondos están disponibles de manera inmediata para que los puedas usar. Esto los verás en tu cuenta VINEO. Ahí verás realizado lo que es el depósito o transferencia de los fondos de tu préstamo y además también estará un apartado de lo que es tu préstamo VINEO en el cual vas a poder consultar los detalles de tu préstamo, el estado de cuenta, las opciones de pago, así como el historial de estos. Pero algo muy importante a mencionar es que una de las ventajas es que el pago se estará cobrando de manera automática directamente desde tu cuenta VINEO, lo cual facilitará muchísimo el pago de tus préstamos. Cabe mencionar que también está la opción de pagarlo por transferencia SPAY. Ya por último te recuerdo que vas a poder realizar pagos anticipados así como liquidar tu préstamo en su totalidad sin costo ni penalización alguna. Y bueno pues amigos esto sería todo, me despido, espero que les haya gustado. Si llegaste a esta parte del vídeo agradezco mucho tu visita, si tienes alguna duda por favor déjamela en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Me despido y nos estamos viendo. Hasta la próxima.